tutorial cómo subir tus canciones a las plataformas de streaming cómo cómo lograr asegurarte de que sigas siendo el propietario de tu derecho de autor de tu derecho artístico y de tu derecho al fonograma o derecho al máster como comúnmente se llama pero más que todo cómo lograr de que los las regalías generadas por estos tres derechos te lleguen directamente a tu cuenta bancaria 24 7 o sea las 24 horas del día los siete días de la semana los 365 días del año en otras palabras cómo ganar dinero hasta en durmiendo soy favier semana cantante de azul azul compositor del hit mundial bomba para bailar esto es una bomba escritor de libros conferencista y productor musical este este es un vídeo muy importante para miles para millones de artistas en el mundo entero lo he hecho porque muchos artistas me han me han pedido que haga un tutorial sobre cómo hacer este proceso de subir tus propias canciones no así que bueno vamos a empezar mis lentecillos y empezamos ok todo lo que les explico en este tutorial está en mi libro cómo ganar dinero con la música aquí abajo les dejo el link de cómo lo pueden comprar es un libro muy importante se los recomiendo y este es un vídeo que les sugiero realmente que se suscriban a mi canal lo puedan tener como un tutorial al cual ustedes puedan acceder porque no es algo fácil subir tus canciones a la plataforma de streaming y van a necesitar ustedes cuando estén haciendo el proceso de aprender van a necesitar volver a verlo este vídeo o ver alguna parte específica así que bueno vamos a empezar les aconsejo en el paso 1 tener listo lo siguiente ok número 1 un correo electrónico puede de cualquier puede ser hotmail gmail cualquier cualquier correo ok es la principal forma de comunicación con el agregador ahora les voy a explicar que es un agregador para los agregadores el correo electrónico es el contacto más importante entonces es súper importante que ustedes tengan su correo electrónico y que nadie tenga acceso al mismo ok número 2 para subir sus canciones tienen que tener el audio en un formato profesional masterizado el más conocido es el web ok pero hay otros formatos que también se pueden utilizar y es importante de que de que el audio esté 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 bien grabado que el máster esté bien grabado que esté masterizado y que esté en el en el formato que lo piden los agregadores no que es 44 10 y 16 bits no puede ser en web o puede ser en flag luego también les aconsejo tener listo listo la carátula la carátula es ese esa fotito cuadradita que nosotros vemos en las plataformas de streaming cuando estamos viendo spotify o itunes o cualquier plataforma se ve una plataforma cuadradita con la carátula de la canción aquí está el formato de la carátula tenganlo en buena calidad pero tienen que tener la lista ok esa carátula es muy importante ok la información de la canción es muy importante que ustedes tengan claro quién es el compositor o quiénes son los compositores tienen que tener claro el artista y tienen que tener claro quién es el productor musical porque esos tres datos se lo van a pedir luego aquí viendo lo que para muchos se complica pero les aconsejo que lo hagan de una vez porque si no no van a poder ganar buen dinero con sus canciones ustedes tienen que tener lista una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito la cuenta bancaria es para que el agregador les pague a ustedes el agregador va a cobrar esas regalías que generan sus canciones en todas las plataformas de de streaming y les va a pagar a ustedes pero no les va a pagar directamente a ustedes o no los va a buscar en su casa para pagarles le va a hacer transferencia directa a su cuenta bancaria de ustedes entonces tienen que tener una cuenta bancaria lista mucho mejor si es en dólares les aconsejo que sean dólares y tienen que tener una tarjeta de crédito ustedes para poderle pagar al agregador la cuenta bancaria es para que ustedes reciban dinero del agregador para que el agregador les pague la tarjeta de crédito es para que ustedes le paguen dinero al agregador porque ustedes van a pagar por un servicio ok paso 2 elegir un agregador el agregador es importante que ustedes entiendan la diferencia entre un agregador y una plataforma de streaming apple music spotify dsr son plataformas de streaming yo ahora les estoy hablando de otra cosa es un agregador son socios son partners de nosotros no se puede subir directamente nuestras canciones a spotify hay tu music y todo tenemos que subirla a un agregador y ese agregador se encarga de distribuir nuestras canciones a todas las plataformas de streaming que hay ok entonces les doy ejemplos de agregadores estos son los 18 principales agregadores cd baby distrokid the orchard amuse to the core la cúpula dito bla 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 lanzadera music yo trabajo por ejemplo con cd baby y con distrokid subo algunas canciones con cd baby y otras canciones las subo con distrokid a mí me gusta por ejemplo distrokid me gusta mucho porque el distrokid me es muy fácil conseguir las sincronizaciones las autorizaciones de las canciones que no son mías todo lo que son covers yo lo subo a través de distrokid para mí es más cómodo mis canciones de las cuales yo soy compositor me gusta mucho cd baby pero ustedes pueden elegir cualquiera elijan cualquiera tienen que darse el trabajito ustedes de entrar a cada una de estas de estos agregadores y elegir con cuál ustedes quieren trabajar ok bueno les doy un ejemplo un pantallazo de la diferencia que hay entre cd baby distrokid que son los dos agregadores con los que yo trabajo no por ejemplo con cd baby yo tengo un pago único de 9.95 por canción tengo un pago único que hacerles por por los códigos upc que más adelante lo explico y el código isrc más adelante explico de qué son estos códigos la comisión de cd baby es 9% no tiene opción de buscar licencias uno tiene que buscarlas por su cuenta cuando la canción es cover hay que necesita una licencia una sincronización incluye youtube content id sin costo y cd baby te paga cada que tus regalías llegan a un monto específico por ejemplo uno uno puede definir no yo quiero que si debe ir y me pague cada 25 dólares o cada 100 dólares pues yo por ejemplo he puesto 100 dólares porque es más cómodo no cada que mis canciones han generado 100 dólares si debe ir me hace la transferencia ustedes pueden definir ese monto pueden poner mil dólares pueden poner 50 el monto que ustedes quieran distro kit la gran diferencia es que es un pago anual por la suscripción de 19 95 dólares no se paga por los códigos upc y src ellos no no retienen ninguna comisión por por eso es que el monto que uno les paga es más alto la licencia por cover es de 12 dólares anuales cada año ellos cobran 12 dólares anual por la licencia de la canción el content id te lo consiguen por 4.95 4 dólares 95 y distro kit te paga igual cada que tus regalías llegan a cierto monto son las dos grandes diferencias no que hay entre cd baby y distro kit como les dije yo utilizo las dos ok que es un código y src que significa es un international stand and recording code es un identificador digital de la canción hay tantos millones de canciones en el mundo que se suben cada día que sería imposible ya las canciones tratarla por nombre o por o buscarla físicamente o sea es imposible por eso es que adquieren un código que es como la huella digital de la canción vamos a suponer que ustedes suben un álbum con 10 canciones el agregador les va a generar un código y src a cada canción no es el código del álbum es el código digital de la canción es la huella digital de la canción ¿qué es el código UPC? el código UPC es universal product code ok está ligado al álbum y si es un single entonces ahí está ligado al single pero la definición de este código es el código del álbum y son códigos de barra son como los códigos de barra de los productos en los supermercados cuando pasa el cajero el producto por la computadora automáticamente los reconoce la computadora y sabe toda la información del producto ok estos dos códigos son muy importantes que ustedes los estudien para que puedan tener claro qué es lo que ustedes están subiendo en resumen los códigos isrc international start and recording code sirve para identificar la canción y el código UPC universal product code les servirá para identificar el álbum ok ambos códigos son necesarios para mantener control de la obra ¿qué es el YouTube Content ID? se los leo literal es una herramienta de gestión de derecho de autor tanto para audio como para video que les permite identificar y reclamar la propiedad del contenido distribuido en la plataforma en el momento que se activa el Content ID sobre la música de ustedes YouTube crea una referencia a modo de huella digital en la cual reclamará todo el contenido coincidente en toda la plataforma ya este es un código generado por YouTube para poderla identificar la canción específica ya en YouTube este es un código específico de la plataforma de YouTube cuando ustedes la suben cuando ustedes la suben por primera vez su canción se genera ese código y eso los ayuda a ustedes a proteger de que nadie más lo vuelva a subir y si lo suben ustedes pueden reclamar porque ustedes tienen el código original ustedes lo subieron primero paso 3 crear tu propia cuenta en un agregador en el agregador que ustedes hayan seleccionado esto es muy fácil estos son los requisitos para crear la cuenta titular de la cuenta nombre, dirección, país, teléfono de contacto el email les dije que es recontra importante para realizar pagos al agregador para que ustedes le paguen al agregador necesitan su tarjeta de crédito o débito algunos agregadores aceptan Paypal el Paypal es bien común ok y para recibir los pagos del agregador para que el agregador les pague a ustedes ustedes necesitan un número de cuenta bancaria mucho mejor si es en dólares o cuenta de Paypal también para recibir pagos ok en Bolivia les comento esto de que una opción para recibir pagos es Payoneer eso les voy a hacer otro otro tutorial pero les va a resolver muchísimo a los que están en Bolivia seguramente en algunos otros países también les puede servir ok y el tema del número de identificación de impuestos ustedes necesitan pagar impuestos sobre lo que les pague cualquier agregador ningún agregador les va a permitir hacer esto sin que ustedes suban un número de identificación fiscal ok en Bolivia es lo que se llama el NIT en Estados Unidos lo que se llama el seguro social o el social security quieren hacer negocio necesitan pagar impuestos ok esto ya yo se los pongo como una referencia nada más todos los pasos que yo tuve que pasar cuando creé mi cuenta en CD Baby seleccioné en español de primeros pasos luego viene el proceso de inscripción hay que crear una cuenta gratuita primero luego viene la información de contacto luego viene ciudad país estado código postal en países como Bolivia no hay código postal se puede poner 0 0 0 0 0 0 nombre de usuario necesitan contraseña política de privacidad acuerdo con CD Baby estos acuerdos son estándar no lo pueden negociar ellos tienen sus sus contratos estándar si ustedes no quieren aceptar no pueden subir sus canciones es así es así de claro entonces si leanlo salven lo el contrato y le ponen aceptar pero son contratos estándar todos los que suben tienen que firmar exactamente el mismo contrato ok información de pago que ya se los expliqué cómo te van a pagar ellos aquí ustedes definen lo que les dije de dónde les van a pagar y cómo le van a pagar aquí está el tema de la cuenta de pioneer si ustedes están en Bolivia guardar y continuar cuenta creada correctamente ok hasta aquí ustedes ya han creado su cuenta gratuita no han subido su canción todavía ya tienen su cuenta creada y paso 4 ya es subir su canción de ustedes ustedes ya suben su primera canción ok ya tiene su cuenta creada ahora empieza el proceso de subir la primera canción que es la más complicada a la segunda que suben ya es más fácil y ya después es casi automático no igual les voy a poner les pongo los screenshots solamente como una referencia porque ustedes seguramente van a abrir en algún otro agregador entonces se los pongo esto nada más como referencia no todos los pasos que yo di digamos no iniciar sesión ya ustedes la han creado la cuenta añade un nuevo título que lo que desean vender y lanzar si ustedes desean vender un álbum o si ustedes desean vender un sencillo ok si están subiendo un álbum o si es un una sola canción eligen distribución estándar les aconsejo empezar con la distribución estándar porque es mucha información que ustedes están teniendo al principio información del sencillo código de barra ya se los expliqué información del artista detalles de la canción tipos de composición géneros musicales localización del artista a los que se parece o sea ustedes eligen artistas a los que se parece su canción esto es para que la gente que busque por ejemplo si ustedes están subiendo una canción al estilo Daddy Yankee digamos pónganle Daddy Yankee para que la gente que escuche Daddy Yankee pues les puedan sugerir la canción de ustedes porque es similar entonces el código ISRC que ya lo expliqué opciones de distribución digital esto es muy importante ¿no? que opciones ustedes están optando descarga, streaming aquí les hago un ejemplo tienen un screenshot de las 34 plataformas principales donde se envía la canción puede haber otras puede que haya más puede que algún día alguna de estas deje de funcionar puede que el día de mañana aparezcan 10 plataformas más pero estas son las plataformas que ustedes tienen que conocer ¿no? Amazon Music Amazon Music perdón Apple Spotify fíjense aquí está Tik Tok fíjense Tyndall ¿no? YouTube Music y todas las plataformas Shazam Pandora Napster ¿no? el agregador va a subir sus canciones a todas estas plataformas que están aquí ¿ok? ID del artista ya se los expliqué ¿qué es el ID del artista? aclarando un poco más de qué es el ID del artista es un número único de identificación de la página del artista en cada plataforma de streaming no es la página web no es ni la página de su Facebook ni nada de eso ¿ok? cada plataforma tiene un ID del artista que no es igual a la otra ¿qué quiero decir? por ejemplo CD Baby ustedes necesitan crearse un perfil en Spotify ¿ok? en Spotify ustedes necesitan crearse un perfil de artista en Spotify ¿ok? esa es la página a la que se refiere esta parte del tutorial es importante que ustedes se den el tiempo de en Spotify crearse una página de artista cada plataforma les dije tiene un ID del artista ¿ok? que es individualísimo en las otras plataformas ustedes también tienen que crearse su perfil de artista ¿dónde se encuentra esto? se encuentra en el URL o enlace o link de su página de artista dentro de la misma plataforma por ejemplo en Apple Music en Spotify en Deezer ustedes tienen que crearse su cuenta de artista restricciones de territorio pónganle el mundo siempre pónganle el mundo entero que no haya ninguna restricción sincronización ok este es uno de los ingresos más importantes que tienen los compositores es muy importante que ustedes estudien que es una sincronización porque es un ingreso de platita muy pero muy interesante voy a hacer otro video específico sobre que son las sincronizaciones pero se gana muy bien ok se gana muy bien y aquí esta es una de las partes que ustedes van a querer volver para leerlo que son las opciones de monetización de las sincronizaciones no por ejemplo en YouTube monetización el agregador el agregador de ustedes puede monetizar y cobrarle a YouTube y pagarle a ustedes si ustedes quieren si no quieren hacerlo lo desconectan pero es mejor que todo esté en un solo lugar no entonces es mejor que ese dinero que ustedes están generando en YouTube que sus canciones están generando en YouTube se los cobre el agregador y se los pague en un solo lugar es mucho más cómodo ok monetización en Facebook y en Instagram esto es súper nuevo sus canciones pueden estar generando dinero en Facebook y en Instagram y ustedes no van a estar cobrando individualmente es muy aconsejable de que el agregador que ustedes hayan elegido les cobre estas regalías se las pague y ustedes en un solo lugar es mucho más cómodo ok finalmente aceptar el anexo de sincronización conflictos en YouTube esta parte es muy 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 interesante les aconsejo que le pongan estoy de acuerdo porque les decía que esta parte es importante les doy un ejemplo esto que les estoy mostrando es un screenshot de YouTube yo subí a YouTube los acapella o sea las voces de cumbia lenta o sea de manera inmediata tras que los subí porque o sea yo los subí para que lo descargue quien quiera y pueden hacer sus remixes digamos inmediatamente tras que subí las voces de cumbia lenta me apareció esta notificación en la cual me decía de que yo estaba subiendo un audio que ya tiene propietario obviamente propietario soy yo mismo pero me pareció muy interesante y le saqué un screenshot miren lo que dice puede que tu video acapella cumbia lenta 92 bpm incluya contenido cuya propiedad o licencia pertenezca al autor latín sonia tv cdbaby pro les dije que yo trabajaba con cdbaby estas son mis publishing un montón entonces me pareció muy interesante que youtube reconozca al tiro que yo estaba subiendo las voces de mi canción cumbia lenta porque quiere decir que si alguien más sube ese mismo audio de las voces de cumbia lenta youtube lo va a reclamar y me va a pagar a mi super interesante entienden les hablaba yo de los códigos de barra no ve esto es son son los códigos de barra en otras palabras sus audios de ustedes sus masters de ustedes están protegidos y si alguien más los sube el agregador los va a cobrar no entonces es es super interesante y este fue el reclamo reclamación recibida en mi canal de youtube Fabio Zambrana aquí está el screenshot para que ustedes lo puedan ver y bueno finalmente después de esta explicación interesantísima fíjense por ejemplo aquí me me daba la opción si ustedes ven aquí no decía dice dice compartida no estás compartiendo los ingresos con los artistas que han creado la música de tu video dice en otras palabras quiere decir que yo como creador de contenido estaba ganando por ser el creador de contenido pero las regalías de la canción estaban siendo enviadas al autor esto es super 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 interesante sé que es mucha información pero si no se los explico van a quedar con la información incompleta después subir la carátula el archivo envío del archivo y la carátula guardar y continuar subir el audio ustedes suben el audio esperar a que termine de subir contrato de servicio pónganle acepto porque si no no lo pueden subir y salven los contratos para leerlo estudienlo ok exclusividad con CD Baby esto si es importante ustedes no le pueden dar la exclusividad a CD Baby y después darle la exclusividad a otro a otro agregador solamente se puede dar a uno ustedes lo pueden retirar sus canciones del agregador pero no pueden dársela a dos al mismo tiempo entonces esto es prácticamente obligatorio darle la exclusividad les repito pueden retirarse del agregador cuando ustedes quieran y dársela a otro después resumen del proyecto esto es importante revisarlo y tu lanzamiento está listo para la distribución resumen del monto a pagar este es el monto que ustedes tienen que pagarle a CD Baby aquí yo lo estoy pagando aquí yo estaba pagando 5 dólares por el código de barra y 9.95 por la distribución del sencillo opciones de pago lo que les decía yo tengo que pagarle a la agregadora aquí 14 dólares con 99 y tengo estas opciones tengo Visa aquí está Paypal estas son todas las opciones de pago todas las tarjetas de crédito posibles y Paypal es como una tarjeta de crédito igual entonces una vez realizado el pago te llegará un correo electrónico con el número de orden de confirmación les decía yo que el correo electrónico es importante y comentarios finales el agregador tiene tiempo de espera entre una y dos semanas para revisar y reenviar tu canción y enviar tu canción a las plataformas de streaming el proveedor tiene que revisar que la información que le has proveído es la correcta puedes revisar el estado de tu envío desde tu cuenta de CD Baby o del agregador que ustedes hayan utilizado el agregador jóvenes ustedes suben su canción y el agregador todos los agregadores se dan un tiempo para revisar si esa canción que ustedes han subido es efectivamente de ustedes y si la información está correcta porque qué tal si algún avivado o algún hecho del inteligente decide subir una canción de los Beatles digamos ¿me entiendes? no debe faltar algún imbécil que lo intente digamos entonces el agregador automáticamente va a decir oiga esta canción es del artista Los Beatles y es de composición de Lennon y McCartney y la disquera es Apple Record digamos ¿no? entonces esta canción no es de usted no la puede subir entonces esto es muy importante que ustedes lo entiendan el agregador tiene que verificar que la canción que ustedes han subido esté correcta y que ustedes sean el propietario de la canción y que esté correcto el compositor que esté correcto el nombre del artista y que esté correcto el nombre del productor de fonograma ¿ok? y listo jóvenes una vez hecho eso su canción ya estaría publicada en todas las plataformas de streaming y puede ser escuchada en todo el planeta una vez esté hecho esto a ustedes lo que les queda ya es promocionar su canción y esperar de que las regalías le lleguen a ustedes hasta en durmiendo ya sea que les llegue un dólar o les llegue un millón de dólares la gran ventaja es que ustedes al haber hecho todo este trabajo han puesto todo tan ordenado de que ustedes el resto de sus vidas y después de que ustedes se vayan de este de este mundo la persona a la que le dejen el control va a recibir esas regalías ya sea que sea poquito o ya sea que sea mucho dinero esa es la gran ventaja ustedes han ordenado todo y ese dinero les va a llegar automáticamente les va a llegar 24 7 ya cada que se genere si ustedes decidieron puede decirle 25 dólares cada que sus canciones generen 25 dólares el agregador les va a mandar a su cuenta bancaria o si ustedes eligieron mil dólares cada que sus canciones generen mil dólares el agregador pum les va a mandar ese dinero a su cuenta bancaria y pum a ganar dinero hasta en durmiendo mucho o poco literalmente ustedes van a ganar dinero hasta en durmiendo les mando un fuerte abrazo salven este este video es muy importante lo van a necesitar aquí abajo suscríbanse a mi canal para que les lleguen notificaciones y cualquier contacto conmigo o con azul azul a mi sitio web fariosambrana.com y bueno les mando un fuerte abrazo y que ganen mucho dinero que estén bien chau chau que estén bien chau chau